Pero pon la lista de a los que le paga latinos. Este es el problema que tienen. Imagínate para don Julio, con todo respeto, el que su hija María, que además es muy buena, como periodista, termine de comentarista de Lore de Mola. No, 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 es que ¿cómo? O sea, es como si Jesús, mi hijo, pasa el tiempo y se va a militar al bloque conservador. Claro que tiene derecho, nada más que ya está en otro plan, ya tomó otro camino. O sea, Lorenzo Córdoba, supuestamente dependiente, con uno de los periodistas más corruptos de México, trabajando para la calumnia, pero ni siquiera es lo que ganan, es un asunto de ética, de moral. Se habían dado cuenta ustedes, pero a lo mejor los que están viendo no lo habían registrado. lo de de Mola, 11 millones 927. Así es, ¿verdad? Y son, miren, Jesús Silva Gerson Márquez, hijo. Aquí aprovecho para decir, ¿quién es ese? Denise Dresser, ¿no? Sheridan, este es el de letras, este, sí. ¿Eso es poquitito, sí? Los entaviaron.